Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero ¡Gracias! Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas Me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad Y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz Y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz Cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y venimos ante ti odios sedientos ¡Gracias por ver el video! 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 para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tu y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido temprano, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tu y en la sombra de tus alas yo me gozaré, mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre está sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está regalada a ti Mi alma está regalada a ti Mi alma está regalada a ti Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Nunca me ha sostenido Nunca me hasexcado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido ¡Gracias a Dios! Tu diestra me ha sostenido Mi socorro Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu tierra me ha sostenido Por tu diesta me la ha sostenido Por tu diesta te ha sostenido Por tu diesta te ha sostenido Por tu diesta te ha sostenido Yo le escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle Y estaba pensando en los amigos de esos días Y al pensar en mis amigos empecé a notar A notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas Alcoholismo, drogadicción, problemas familiares, etc Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos Que si el Señor no me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría en la misma situación de ellos Si no peor Pero Él tuvo misericordia de mí Me alcanzó, me perdonó Y ese día le estaba dando gracias Por su amor, por su misericordia Y surgió esta canción que se llama Que sería de mí Que sería de mí Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Sería como un siervo que se muere en el suelo Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor Gracias, Señor El amor es paciente y benigno, el amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece, el amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido, el amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada, el amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor. Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. Si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. Si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. Si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. El amor no echa el dolor al olvido. El amor, lo da todo por nada. El amor, es la razón de vivir. El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor, nada soy si no tengo amor Si no sé cómo amar, si no sé perdonar, es que yo necesito el amor Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor El amor, el amor, es que yo necesito el amor El amor, tú y yo necesitamos el amor 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 Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano, si Él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, ¿cuenta te darás de qué se vive más seguro con Él? Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, si le buscas hoy, cuéntate darás de qué se vive más seguro con Él. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo, búscale ahora que hay tiempo, que mañana, Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Te ande Te necesito Te amo Más que a mi ser Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Si Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Adoración Te ande Te ande Te necesito Te ande Te amo Paz Te ande Te ande Te ande Te ande Te amo más que a mi ser 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal, cántaselo fuerte. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras, levanta un cántico nuevo, dale gloria, dale gracias. Oh, Cordero Santo, digno y molado, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Díselo de nuevo, díselo fuerte. Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias mi Señor Jesús Le doy gracias Señor Estás agradecido con Él Le mando de nuevo tu aplauso y dile Señor muchas gracias Gracias, 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 gracias Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Grato perfume Yo quiero ser Señor Queremos el olor fragante para ti Señor Perfume agradable Delante de tu trono ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí. Y cuando mi enemigo me quiera destruir. No me dejes caer Jesús, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo mi hermano. Camina conmigo, camina conmigo. 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 Camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo. Camina conmigo, camina conmigo. Gracias por ver el video. Y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer Jesús, camina conmigo. Camina conmigo Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo. Camina conmigo, camina conmigo Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Nunca me dejes solo, camina conmigo. 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 Que junto has luchado, con el mío por vivir Corazón, un llamado, yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir angustiado Te debes convertir, ya no siempre es pecado Cosecharás cansado la muerte y el fin Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Jesucristo al venir, ya no siempre es pecado Cosecharás cansado la muerte y el fin Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazón de mi hermano, pecador inhumano Corazón, un llamado, yo te quiero decir Que si ya estás cansado de vivir en pecado Te debes convertir, ya no vivas cerrado Creyendo en el pecado, te vas a morir Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Ya no vivas cerrado, creyendo en el pecado Te vas a morir Ven y vive, Jesucristo te recibe Y comienza una vida diferente y feliz Y comienza una vida diferente y feliz Ama, vive, corazón y recibe De Jesús una vida diferente y feliz Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Corazones de piedra, como el tuyo los quiebra Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas más de ti Oh, 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 oh Amado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. DJ Gato, el maestro. ¿En dónde estás? ¿Cuántas veces te pedí, por favor, que te quedaras? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé. ¿Cuántos sueños que ya no pudieron ser? Y ahora yo no sé. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una nada clara de mi corazón. Y si cierro los ojos, aún así te veo. Te extraño como anhelo abrazarte. Y fundirme en ti. Y encontrar la libertad. Y por fin aceptar que mi vida sin ti, no quiero estar. Yo que había prometido, no lloraré jamás por nada. Y ahora mírame aquí estoy sufriendo por ti y yo. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Tu amor es una nada clara de mi corazón. Y si cierro los ojos, aún así te veo. Y te extraño como anhelo abrazarte. Y infundirme en ti y encontrar la libertad. Y por fin aceptar que mi vida sin ti, no quiero estar. Y es que mi vida sin ti, no, no, no es igual Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables Eres invencible, no tengo temor En mi corazón tienes el control No tengo temor En mi corazón tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Si eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Corazón, no tengo canta Corazón, da voz Nos unimos hoy Y ningún alambre eres invencible Yo tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control Yo no tengo temor, que en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo ahí No me falta nada, si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No tengo temor En mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti No me falta nada, si me tengo a ti Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si me tengo a ti Jesús Empieza a adorarle tus propias palabras Y en este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu poder Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor No quiero darte solo un rato de mi amor Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso No quiero darte solo un rato de mi amor Que seas todo lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Ser mi alimento Oh Jesús Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Gracias por ver el video 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 Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mi si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día Cada día Cada día Cada día Gracias por ver el video Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Abro el corazón Y las ventanas Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Tu poder en mí Teo El pueblo De Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Marco Barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Porque lo sano! Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Marco! ¡Aleluya! Somos el pueblo de Dios ¡Aleluya! 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 a cada pueblo y nación ¡Aleluya! Trayendo desesperanza Y vuelva a su salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayándoles esperanza Y pruebas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y su amor Y su amor y tu verdad Amén Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Con un atardecer Lo dice sin palabras Con un atardecer Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con un atardecer Con un atardecer Con un atardecer Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar Mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dicen las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar En los montes, en los valles Exaltamos al que sin nube alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír a vos de su alabanza Con las manos en lo alto Arriba a vos de su alabanza Arriba a vos de su alabanza Se los oigan en todo que usted Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Hey, hey ¡Gracias! No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo No es como yo Él es sublime y es eterno Él es santo y es perfecto No hay comparación No hay comparación Él es sublime y es sublime y es sublime y es eterno Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No hay comparación 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 Hay un canto que yo creo que todos nosotros en algún momento lo hemos cantado, dice He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Me ayudan a cantarlo por favor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Que se oigan las voces de los ángeles He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 Levanta sus manos al cielo y dígale una vez más He decidido seguir a Cristo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás He decidido seguir a Cristo Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Que hermoso cantan en Los Ángeles. Que hermoso cantan en Los Ángeles, que hermoso cantan en Los Ángeles. Que hermoso cantan en Los Ángeles, que hermoso cantan en Los Ángeles. ¡Gracias! Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar. Cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón. Espérame, estrella de la mañana. Te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita. Ahí estaré. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Espérame, llenas todos los ángeles. Llenas todos mis anhelos. Solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón. Espérame, estrella de la mañana. Te quiero ver. Espérame, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita. Ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón. Espérame, estrella de la mañana. Te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Serás mi primera cita. Ahí estaré. Espérame. Espérame, espérame. Espérame, dueño de mi amor, espérame. Espérame, perdón. Por la mañana Amado mío Espérame Ahí estaré Espérame Cuán bello es él Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Se la sabe Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Señor Jesús Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Roberto Prado La hermosura de mi Señor Cuán bello es el Señor La belleza de mi Señor Nunca se agotará Alguien dirá de Tensura De mi Señor Siempre resplandecerá Oh, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Oh, la belleza de mi Señor Quiero que me quieras como yo te quiero Que me llames por las noches Seré el motivo de tus desvelos Y escribirte mil canciones Que digan cuánto te anhelo Quiero hacer lo que tú quieras cuando lo pidas Llenar tu mundo de caricias Y cumplir todas tus fantasías Entregarte de mi amor Aunque tú nada me pidas Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento Y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno Y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual Quiero cambiar esos malos ratos por buenos Disfrutar de tus dulces besos Y es todo ser el primero Mis sueños, muchos anhelos Y seré el culpable de ellos Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento Y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno Y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual Música O que tú me das